Buenos días colegas de los titanes comentados ¿Qué tal? ¿Todo bien por España, no? Disfrutando ahí del solecete, aunque queda aún del veranito Ese solecete restante, ¿no? Ese solecete de septiembre que digas que... Igual que aquí, vamos, igual que aquí, míralo, es maravilloso Es maravilloso, mira qué tiempo hace Qué veraniego es todo, qué veraniego, así va a estar Toda la semana, mira al viejo ese, mira al viejo ese, me mira mal Me mira mal porque está lloviendo Solo una semana más, Fran Solo una semana más En fin, hoy queridos amigos estoy aquí para comentar El manga número 73 de Shingeki no Kyojin Capítulo que, aunque interesante Carece de carnaza que comentar Así que hablaremos un poquito de lo ocurrido Y al final del vídeo comentaré vuestros comentarios Del anterior vídeo en directo Así en plan... de tú a tú En plan... romántico En plan... Capítulo número 73, ¡vamos! Cerebrevísimo Caminito de Belén hacia el Muro María Donde Eren tiene ciertas dudas Y temores acerca de... Pues si es demasiado mierda es para salvar a la humanidad Que bueno lo es, pero si ya lo sabemos todos No hace falta que me lo repites Timpam, llegan allí esperando a tener la batalla del siglo Ahí con 20.000 titanes impidiendo Que tapen el Muro María Pero... no hay ni su puta madre Y chancharanán, final del capítulo Con Reiner y Belfort Escondidos en alguna... Un lugar que no se nos da a conocer Esperando para hacer una emboscada muy dura Entonces... Lo dicho, el capítulo en sí no tiene mucha cosa que comentar Pero la verdad es que tengo unas ganas tremendísimas Como hace tiempo que no tenía De leer el siguiente capítulo Porque... ¡Coño! ¿Cómo va a ir el tema? ¿Titán colosal y titán acorazado Contra Eren y el equipo de reconocimiento? ¿Se huele? ¿Se huele? Huele bien Y... Hora de leer vuestros comentarios Vamos allá ¿Dónde pudo ver el manga? En internet ¿Y si solo hay pilas y pilas de porno en ese soldado? Buena teoría Puede ser Puede ser No la descarto, la verdad Toda... Vi no salió la segunda temporada, ¿no? 2016 ¿Cuándo bajan el otro vídeo? ¿Y cada cuánto tiempo lo van a bajar? ¿Cuántas veces se habrá reiniciado la humanidad? ¿Qué tan avanzadas fueron esas civilizaciones? Porque, claramente, el padre de Eren era un doctor científico muy avanzado Como que para esa época en la que volvió a renacer Porque es claro que no recuerda nada de su padre ¡Hostias! Aprende a poner puntos, no voy a leer eso Salsa es un titán claramente Oye, lo único que cree que Armin va a morir Es que ese discurso sobre ver el océano y esas cosas Es muy típico de Shingeki no Kiyojin antes de matar a los personajes El caso es que si ocurre, a lo mejor Eren se enfurece y se transforma en super titán o algo Pero sería jodido ya que se perdería alguien muy inteligente Que podría ser muy útil en el futuro Lo de que Eren se enfurezca y se transforme en super titán Yo creo que no estamos en Dragon Ball No creo que esto funcione así De hecho, se transforman No sé por qué mierda Pero, vamos, se comen unos a otros Y conllevan esos poderes, esas formas de los titanes, creo yo O tienen incluso las gerindillas estas para transformarse en según qué titanes Creo que es algo así Entonces, no creo que eso vaya a suceder Pero, vamos, quién sabe, ¿sabes? Nunca descartes nada Pero la verdad es que Armin tiene todas las papeletas para morir en un capítulo decisivo En un capítulo final o así Tiene todas las de morir Y que al final, pues, sean libres, ¿no? Hayan acabado con todos los titanes y tal O lo que sea que pase Y estén ahí en el océano Fijando, fíjate, esto es por Armin que murió ¿Sabes? La verdad es que tienen todas las... Ahí lo siento mucho Armin, pero... Ahora yo haciéndote el placaje cuando vuelvas a Valencia Suficiente Hasta aquí, colegas, el capítulo número 73 de Shin'ki no Kyojin Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios en la bandeja de comentarios Sería un poquito difícil que los pusierais en la descripción o algo así Porque no tenéis ese poder Pero... Espero los... Espero vuestros comentarios, ¿vale? Que como veis, igual salen en el siguiente vídeo Así que un saludo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Vale, podéis seguirme en las redes sociales Un saludo, ahora sí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!